Hola muy buenas a todos chales, que tal estáis, espero que estéis bien y bienvenidos a la semana 1 de Top Reanimaciones Vamos para allá, bueno tengo que hablar otro bonus click, que es una cosa que he hecho nueva Que es una reanimación fail, vale, cada semana vais a tener vuestro bonus click Y nos lo envía Marcos, como podemos ver el marco salta, vale, yo estoy muerto, yo soy el de arriba, Marcos es el de abajo Y viene a reanimarme, pero la reanimación al parecer se cancela, entonces le meten una hostia, va sin titano, joder, se va por la puerta Lo rodean, por ahí vienen todos los zombies literalmente, se va por la puerta, lo rodean, casi se escapa y muere Vamos con el puesto número 3 ya, que también es de Marcos, en el que se va a hacer unas reanimaciones bastante buenas Le meten una hostia, va sin titano, se sube para arriba, mete unos disparos para abajo Coge la baja instantánea, se carga a todos los zombies y consigue reanimarme a mi Vale, luego tenemos otro clip, bueno, le dan una hostia y se va para atrás y no lo matan En este clip va a hacer una doble reanimación, estamos yo y el Juan Carlos, estamos muertos ahí Y coge la jeringuilla y a los dos a la vez, madre mía En el siguiente clip, también estoy yo muerto, no sé por qué en esa partida moría yo siempre Entonces Marcos aquí mata nada, va a ir tan tranquilamente, viene y me reanima simplemente, sensacional Vamos con el puesto número 2, que nos lo envía XXNeverXX, en el que se va a hacer reanimaciones a 360 Bueno, esta es una 180 como podemos ver, y lo reanima hacia la izquierda Aquí tenemos otra reanimación en el que el compañero está a punto de palmar Está súper rojo como podemos ver, al rojo vivo Y consigue reanimarlo con la Rai Gamar 2 incluida Como podemos ver ahí con un zombie que le está atacando Y en el puesto número 1 tenemos a Rusev Clan En el que se va a hacer unas reanimaciones en pena, epiquísimas Como esta de aquí con todos los zombies, consigue reanimarlo En esta de aquí también, muere en el mismo sitio el chaval y consigue reanimarlo Epiquísima, y con todos los zombies ahí que tenía, madre mía Otra vez en el mismo lugar, consigue reanimarlo y esta vez no saca ni la jeringuilla, madre mía Otra vez en el mismo lugar, lo reanima con esos pocos zombies Cambiamos de lugar, ahora esta vez el lugar es allí Lo reanima con esos 3 zombies ahí, con Swag y todo XD La siguiente reanimación es también muy épica, lo consigue reanimar Y se lleva un toque creo, no, no se lleva nada Y con todos esos zombies, madre mía La siguiente reanimación también, un 300, no, un 180 más bien Ahí la tenemos, que bonita que es Y esta es la más épica de todas chavales, mira que pedazo de reanimación Mira como lo reanima a todos esos zombies y lo reanima, madre de Dios Se va Y aquí se libra de estos zombies y culmina con esta última reanimación del top Reanimaciones de hoy De esta semana, no, que queda una, esperad Esta sí que es la última, esta sí, esta sí Vale Aquí como siempre en la pantalla tendréis los requisitos Clic en los superiores de 2 minutos La calidad que sea menor de, que no sea menor de 360 Vale, en todo tipo de rebates Enviádmelos por mensaje privado, cada semana tendréis el top reanimaciones Espero que os haya gustado este vídeo y adiós